La Iglesia de San Guido María Conforti abrió sus puertas para que el matrimonio conformado por Berenice Ríos y Carlos Lucas llevara a su hijo José Carlos Lucas Ríos para que recibiera las sagradas aguas bautismales en una emotiva ceremonia religiosa. Carlos Lucas y Berenice Ríos con su heredero, acompañados de sus ahora compadres, Rosario y José Gerardo Montreal, la familia estuvo muy atenta a la ceremonia. Rosario y José Gerardo Montreal, felices junto a su ahijado. El sacerdote les brindó una charla para aconsejarlo sobre cómo guiar al pequeño por el camino de la fe, el sacerdote le brindó la bendición al pequeño. Esa misma tarde, para celebrar este sacramente, se ofreció una rica taquiza en casa del recién bautizado. Acudieron familiares y amigos más cercanos para felicitar al Nobel católico. Padres y padrinos presenciaron este momento tan importante en la vida de José Carlos, en esta nota, bautismo celebración misa. Padre día.